Peña, esto es muy fuerte, es que es muy fuerte, mira, vale, está gran hermano en directo, vale, y mira, si os podéis fijar, vale, está grabando como la peña duerme En serio, es muy fuerte, me he quedado loco, loco, ¿a quién coño le interesa como duerme un famoso, en serio, un gran hermano, bien, en serio, a alguien le interesa a ver como duerme la peña, tío, en serio, eso os parece interesante, Telecinco A ver, ¿qué os pasáis, en serio, es que os pasáis, tío? A ver, Telecinco, vale que sigáis los famosos, que estén los paparazzis al acecho, que todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero no todo lo que salga de un famoso es interesante, en serio, hay veinte mil mierdas que sacáis que no interesan A la gente le gusta el morbillo, quién le ha hecho los cuernos con quién, quién se ha peleado con quién, no sea mierda, tío, en serio, es que me he quedado loco, loco, viendo la cámara ahí, viendo como duerme uno, como duerme otro, como duerme uno Digo, ¿en serio, tío? ¿En serio? ¿Nunca habías parado a pensar qué pasaría si os metieran en Gran Hermano? Guau, yo en Gran Hermano, guau, a la que le haría parda, guau, para el próximo año, peña, ayudarme a que me meta yo en el Gran Hermano, porque la lío que te... De verdad que Gran Hermano es un experimento social, muy guapo, tío, porque meten ahí a distintas personas que pueden ser que chispen o puede ser que pasen muchas cosas Guau, y Jersey Shop, ¿os acordáis? ¡Qué programón, Jersey Shop! ¡Me encanta! ¡O Gandía Short! ¡Qué programón! De por sí la tele es una pérdida de tiempo, pero hay veces que sacan cosas muy chulas Peña, no veáis tanta tele, en serio, porque ¿sabes lo que pasa cuando veis la tele? ¡No piensas! ¡Párate a pensarlo! Cuando tú estás viendo la tele, ¿tú piensas en algo? ¡No! ¡Está tu mente en blanco! Es como cuando te quedas mirando una lumbre que te queda así En serio, es casi mejor que os enfriquéis a una red social antes que la tele, tío Porque quieras que en una red social, por lo menos, te estás relacionando No está bien llevarlo hasta el límite Nada, está bien llevarlo al límite Esto... Lo que decía, es preferible coger ante el móvil que la tele Por eso, no tele más móvil DJ Ping Pong con ustedes